Buenas noches, señora. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? No. ¿Cómo puede no saberlo? ¿Cómo andamios? ¿Está viendo la televisión? ¿Perdón, y usted? Digo, si está viendo la televisión en este momento. No. ¿No está viendo Antena 3? No. ¿Está viendo la radio? ¿Y no le apetece poner Antena 3? ¿Podría poner un momento Antena 3? ¿Y de ustedes? ¿Estoy haciendo el amor con mi novia? Muy bien. Yo creo que no le interesan en este momento los 3.000 euros. Señor, este país funciona. Para nada, para nada. Disculpe, siga usted, siga usted con lo que está haciendo la televisión. Él sí que sabe lo que quiere. Muchísimas gracias. Un saludo a Tarpadilla también. Bueno, bueno. Vamos a hacer la ola del telormiguero. Vamos a hacer. Ay, qué grande. Nunca pensé que íbamos a... Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero, pero el amor. El amor es el amor. Bueno, no.